Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. No hace mucho frío, Lolillo. Mucho frío no hace, pero estoy mejor, estoy más a gusto así. Está lloviendo hoy aquí en Barcelona. Así que de momento estamos bien así. Bienvenidos. Queda menos para que vuelva al Real Madrid. Menos mal. Enseguida te doy las gracias, pajarín, pero quiero dedicar este programa a mi amigo Jordi, que me llamó el otro día diciendo que se ha enganchado a los directos, que le gustan mucho y se lo pasa bien. Me alegro, Jordi. Un saludo, hombre. Dedicado a ti. Y tengo que parar esta música y poner esta. ¿Qué va, hijo de obispo? Este es nuevo, es nuevo. Hombre, no, de la EGB este es nuevo, hombre. Tiene un año o así, es nuevo. Nada, nada. Tiene más años, dice. Es un chandalidad nuevo de la actualidad, por Dios, hombre. Pues muchas gracias, don pajarín. 17 meses ha recuperado el Prime. Vuelve a casa, como dices. Muchas gracias, hombre. Me dices que te aguanto y tú a mí. Bueno, el cariño es mutuo y que sea por mucho tiempo más significará que aquí sigo en los directos y eso es importante. No es vintage, es de ahora, es de ahora. Adidas sigue la actualidad, no es una empresa que quebró, lo digo con mi información y eso, que sigue la actualidad. En fin, os voy a saludar a todos, dando las gracias de nuevo a pajarín. Paro aquí la música, pongo sintonía y voy con el chat. No tengo prisa, ya está, las doce y media, no tenemos prisa. Pocos, tenemos temas, pero hay que reconocer que está la cosa parada sin el Madrid. Ya estamos deseando que vuelva, ¿no? Pero bueno, venga, vamos al lío. El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. Venga, vamos con el chat. Ana, ha sido la primera. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida, buenos días. Aruspide, ¿cómo está usted? Buenos días. Seguimos por aquí con Don Lolillo, ¿qué tal? Buenos días, familia, ¿qué tal? Lolillo, bienvenido, hombre. Hijo de obispo, buenos días a las gentes de bien, ¿qué tal? ¿Qué rollo de fin de semana dice Don Lolillo? A ver si vuelve el Madrid, correcto. Mi prime vuelve a casa, decía por aquí pajarín, me alegro de que vuelva. Esto de las elecciones cada día peor, bien, sí. Ahora queda menos. Nagro, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Ya queda menos para que empiece lo bueno. Seguimos por aquí. Se me ha ido completamente del otro día. Ni hablamos, hablé del resfriado, ¿no? Ya está bien, ¿no? Me alegro. ¿Tienes el cielo ganado por aguantarme 17 meses? Bueno, a ver si es verdad. Espero seguir aguantándote mucho más, como he dicho antes. Tenemos por aquí Pintis. Buenos días. Dawish, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ojalá dure más que el conejito de Duracer, dice por aquí Lolillo. Qué abrigado estás. Marmolista, buenos días. Llega el frío y se nota. No hace mucho frío, pero bueno, me he levantado a las 7 o por ahí. Llevo desde aquí y las 7 hacía un poco de fresco. Siempre me pongo esta chaquetilla. Y cuando empiezo el programa suelo quedarme en manga corta, pero es que hoy estoy bien así, con lo cual no hay nada... nos quedamos así, ¿no? Buenos días, Fer, ¿qué tal? Aquí, hijo de obispo, te lo vuelvo a repetir. El chándal es nuevo. Bueno, tiene un año y medio o por ahí aproximadamente. La tienda Adidas. Adidas.es. No quiero hacer promoción porque de momento no han decidido patrocinar este podcast. Este directo, mejor dicho, pero... Talsear, buenos días. Morata me ha hecho muy llevadero el fin de semana. Vaya jugador, Morata. Nuestro jugador favorito, ¿no, pajarín? Sándal Vintage, dice por aquí. Fer, buenos días. J. Rodríguez, 21-04, bienvenido. Si Sándal lo vendía junto a los taques de colores foforitos. Joder, madre mía. Madre de Dios, hijo de obispo. Yo no sé si bloquearte o no leerte los mensajes. Madre de Dios, no se puede poner uno una chaquetilla. O sea, cago en la leche. Es de hacer deporte, macho. Se anda el de hacer deporte. Si tú piensas en lo otro, será porque... Porque al igual tú vas a los parques a hacer cosas malas. No es mi caso. Yo hago deporte solamente, amigo mío. Buenos días, Bermaylen. ¿Cómo estás? Chema, Manjarín. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos por aquí. Buen día ya a la Madrid. Dice Alex Main. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Un día más. Oye, Nagros, ¿acabes suscribir? ¿Te pongo música? Muchas gracias, Nagros. Suscrito. Comprendo durante dos meses. Comprendo durante dos meses. Vamos ahí. Dice, vivía en un barrio conflictivo en los 80. Ojo de dispo. Bueno. Ahí suena Di Stéfano. Aún no he podido arreglar lo de las alarmas. Sí que suenan. Tengo por aquí abierto el OBS. No sé si me cambiaré al OBS, la verdad. Con el paso del tiempo. Que lo tengo aquí, mira. Fijaos. Lo tengo aquí abierto. Porque si llega la alarma, salta por aquí. Porque en este no. No sé. Lleva ya un mes y no lo arreglan. Mandé un mensaje, un mail. Ni caso. No han creído oportuno contestarme o no lo han visto. En fin, esto es lo que hay. Buenos días, Sabiote. ¿Qué tal? Normal. Le tocó la camiseta como para no renovar su... Bueno. Hombre, yo creo que lo hace porque se lo pasa bien. No porque le tocase la camiseta. Pero sí que es cierto que yo me alegro. Al bigotes le saltan. Ya lo lio, pero no tiene nada que ver el bigote conmigo. Solo que tenemos bigote los dos. Me refiero que Iñaki puede que tenga otro programa. No tiene nada que ver. Este programa es el tal que estudio cada persona alerta. ¿Qué he dicho? Alarmas. Alertas. ¿No sería mejor dicho? Sí. Alertas. Yo diría que alertas. Pues nada que lo importante es que Sinagro se suscribe porque se lo pasa bien aquí. Si no, no lo haría. No lo desea por la camiseta. Lo importante es que la camiseta se la llevó alguien que está aquí. Que es lo que yo quería. Alguien que comparte directos con nosotros, sean más o sean menos. ¿Vale? Lo que pasa es que a quien le tocó ni apareció por aquí. Entonces, bueno, es lo que digo siempre. A veces puede ser que alguien regale una suscripción, le toque a una persona que ha pasado por aquí o que sigue el canal, pero no quiere decir que esté siempre aquí, ¿no? Ojo, el señor Nagro lleva dos meses. Yo 17. Hacer la resta. Nos vemos en Cibeles. Voy bien. Bueno, está bien eso. 15, ¿no? Bien. Eso estaría bien, eso estaría bien. A ver, voy a empezar con el podcast que hice ayer, que estuve una semana sin hacer podcast por el parón de selecciones y tal. Bueno, a veces no viene mal descansar un poco. Ha sido un fin de semana de despejarme un poquillo. Pero hemos subido un podcast, bueno, en realidad dos de las anécdotas. Uno, con dos anécdotas extra para fans. Los que apoyáis al proyecto, botón apoyar en iVoox, podéis disfrutar de la que os lo dejo. Y quien no, pues ya sabe, desde 2,99 puede escuchar todos los podcasts extras como las anécdotas express, pero también la recta final que volverá ya el fin de semana que viene con la Liga, que estamos ahí esperando a que vuelva el Madrid partido contra el Sevilla. Ya se va acercando ese momento. Pero también tenéis un podcast para todos los oyentes en general. El Real Madrid, pioneros en todo. El dramaturgo, Cacá y el autobús. Anécdotas del Real Madrid, programa 24. No os lo perdáis, yo creo que merece la pena. Estos programas tienen una esencia diferente. El día a día está muy bien, pero yo creo que está, no digo mejor, pero hablar de historia del Real Madrid, hablar de anécdotas, hablar de todo esto, a mí me gusta mucho. Este programa lo inventé en pandemia, que no había nada, no había fútbol. Entonces, una semana hacíamos actualidad, la poca que había. Y la otra semana hacíamos anécdotas. Y así estuvimos el tiempo que estábamos todos confinados. Y ese programa ha durado en el tiempo. Y este es el programa 24. Muy entretenido, estuvieron conmigo. Porque esto lo grabamos como las series de televisión. Se graban y los estrenamos cuando toca. Don Carlos, Fer, Sergio y aquí un servidor. Ya se han acabado de momento. Digamos que hemos cerrado temporada. No sé cuándo volveremos a grabar otro podcast de las anécdotas. Espero que pronto, pero aún no hay ninguno más. Me suscribo porque me hace las mañanas y tardes más amenas. El canal y el chat son los más grandes. Muchas gracias, Nagro. Muchísimas gracias. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí tenéis los... Los podcasts que subí ayer. Bueno, mejor dicho, los he subido hoy. Porque los he subido a las... Y esto hace algo raro, ¿no? Bueno, pues lo subí a las 12. Entonces ha sido realmente hoy. En fin, voy a repasar portadas y todas estas cosas. Tengo varios vídeos. La verdad es que estoy como vosotros. Deseando que vuelva el Madrid ya porque... No sé, se hace un poco la espera... Ya es la semana que vuelve el Real Madrid. Entonces ya estamos más tranquilos. De momento, toquemos madera. No hay ningún jugador lesionado. Que eso es importante. Aunque aún quedan algunos encuentros, ¿no? Así que... Bueno, habrá que tocar madera todos los días. Hasta que vuelvan todos nuestros jugadores. Porque el parón FIFA a mí... A mí se me está haciendo largo. No viene mal tener un fin de semana un poquito más tranquilo. Pero ya hay ganas de tener más cositas. De hecho, tengo algunos vídeos esta tarde. Pajarin, tú por las tardes estás menos. Pero quiero hablar de Arda Giller. Va a ser esta tarde. Con varios vídeos de diferentes compañeros youtubers y tal. Que hablan de él. Y los voy a poner esta tarde. Porque mucha gente dice que ya va a volver. Y hay mucha ilusión en él. Pero creo que los pies en el suelo, ¿no? Hay que tener los pies en el suelo. Pero eso será esta tarde. Para hoy, para esta mañana, tengo varias cosas. En fin, vamos con esta sintonía. El quinto rato. Ojo, Ainhoa. Se ha quedado suscribir. Cambio la música. Muchas gracias, Ainhoa. ¿Tú crees que va a jugar, pajar, eh? Muchas gracias, Ainhoa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa suscripción. Mientras tanto, buen partido del femenino. Oscar vendrá el miércoles. Carlos el jueves y Alexis el viernes. He cambiado un poco. He cambiado un poco porque Alexis solo podía el viernes. Entonces, quería que viniese Oscar el jueves. Porque ya había jugado el femenino el partido ante el Bolerenga. Pero él no podía el jueves. Con lo cual, he combinado un poco. Daniel Calle esta semana no puede porque está de vacaciones. Así que, bueno, hemos combinado un poquillo ahí como los días de la mejor manera. Vamos a ver que se cargue esto por aquí. Es que Pajarín quiere que hable de su ídolo. ¿Jugará 10 minutos? Bueno, hay varios vídeos por ahí que dice la gente. Que Ancelotti confía mucho en él. Que le ha sorprendido su calidad. Que le encanta y tal. Y que puede que participe. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. A mí, yo tengo muchas ganas de verlo también. Porque tiene mucha calidad. Pero tampoco hay que tener los pies en el suelo. Ya estamos en la Eurocopa. Noruega 0-1. España 1. El gol lo marcó Gaby. Yo no he visto el partido. No he visto el partido absolutamente para nada. Aquí tenemos a Rodrigo. No me gusta jugar de 9, aunque lo hago. Ha sido muy criticado, Rodrigo. ¿Qué opináis de este tema? He visto por ahí que le están dando palos por redes sociales a Rodrigo. Yo no he escuchado las declaraciones. No sé, somos muy de dar palos a los jugadores del Madrid. De hecho, hasta he visto un hilo donde un tuitero madridista, no me acuerdo del nombre porque no le conozco, pero he visto un retweet por ahí. Decía que a ver si aprendía Rodrigo de Bale porque Bale llegó al Madrid, no pudo jugar en su posición donde jugaba siempre. Y se aclimató a la posición que es en la derecha. El dato era erróneo. Según esta persona, Bale en el Tottenham siempre había jugado por la izquierda y en el Madrid tuvo que cambiar y hay que aclimatarse. Estoy de acuerdo con esta persona que un jugador del Real Madrid se tiene que aclimatar a la posición donde le pongan. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Un jugador del Real Madrid juega donde le pongan. Pero eso de que Bale se aclimató sin rechistar, Bale ya en el Tottenham cambió de lateral izquierdo a jugar más arriba y luego ya se fue por la derecha, también por el centro y jugaba por cualquier lado. Pero ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron en el Tottenham. Así que, más que nada, lo dejo ahí como dato. Y dices por aquí, no has dicho nada del otro mundo, Rodrigo. Yo tampoco. Yo tampoco, dice Bermaylen, el tutor es fe y valentino o algo así. Puede ser, Bermaylen, puede ser. Es que no lo conozco, pero lo he visto por ahí un retuit. Y simplemente, bueno, cada uno puede criticar lo que quiera de Rodrigo. Yo no digo nada sobre ese tema. Pero que simplemente especifico que a Bale lo cambiaron de posición ya en el Tottenham. No fue por primera vez en el Real Madrid cuando jugó en esa posición. Esa es la realidad. Ya estamos en la Eurocopa. Bueno, pues eso, me da un poco igual, pero ahí está el tema. Euro Gavi. Histórica Alexa, que marcó Alexia, perdón. Alexa es la de Amazon. Marcó un gol que la reconvierte en la máxima goleadora del Barça con 182 tantos. Y aquí, bueno, parece que solo va Gavi, ¿no? Según el Sport, parece ser que solo irá Gavi a la Eurocopa. Los demás tendrán que buscar su sitio, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Un gol del canterano blaugrana clasifica a España para la Eurocopa tras un partido muy intenso. Haaland estuvo estéril en ataque. Y la Roja mereció sentenciar mucho antes. Bueno, pues nada. Solo irá Gavi a la Eurocopa. No tendremos que conformarnos con un jugador. Y ya está. Vamos a ver. Por aquí seguimos. Euro Gavi. Ostras, están últimamente estos dos diarios. Pero, oye, están últimamente que se juntan para la portada, ¿no? Madre de Dios. O sea, la originalidad brilla por su ausencia. No sé por qué estoy viendo el directo este. Un poco raro. Un poco raro me refiero a que se os ve bien a vosotros porque desde un móvil se me ve bien. Pero desde el otro está haciendo como cosas raras la pantalla. Ya está. Ah, era, era, no era nada. Pero, ostras, la misma portada, ¿eh? Al logro que no estamos tan mal. Fíjate. Euro Gavi. Bueno, pues nada. Solo irá Gavi. Ya está. Asalto a la Eurocopa. Un gol de Gavi garantiza la octava presencia consecutiva de España en el torneo continental. Continental. Haaland impone, se impone ante Unai Simón. Impotente, perdón, ante Unai Simón. Pedraza nuevo debutante. Pues ahí está. Gilles recupera la sonrisa. Eso me interesa más. Haaland otra vez por la tele. Vaya. Le gusta meterse con los buenos jugadores, ¿eh? Esto, bueno, pues lo verá por la tele, pues ya está. A la Eurocopa, papá. Y esta portada, ¿por qué? ¿Somos Argentina nosotros ahora o algo a la Eurocopa, papá? No entiendo esta portada de superdeporte. No sé, no, no lo entiendo. Es normal pasarlo mal en algún partido. Este es el temor de Girona, Mitchell. Bueno, pues ahí está. Y aquí el rugby. ¿No veías tú el rugby, pajarín, decías? Que tú eres el que has visto el rugby. Voy a ir con la web del Real Madrid. Aquí repasamos un poco a los jugadores madridistas. Y de mientras, os leo aquí un poco. Jugará 10 minutillos, dice Pajarín. Marcará el 1-4. Ojalá. Ya molaría, ya, ¿eh? No ha dicho nada del otro mundo Rodrigo. El tuitero es fey. Valentín dice por aquí, Bermaylen. Aupa, ¿qué tal, Javier? Bienvenido. Claro, Bale, cuya posición era defensa de campo de golf. Es un ejemplo. Chinigamer, yo tampoco quiero criticar a Bale. Bale tiene cosas muy buenas en el Real Madrid. Pero ya ha pasado madridista. Para mí, leyenda, porque hizo muchas cosas impresionantes. Y terminó mal su época, ¿no? Yo no lo decía como crítica a esta persona del tuit. Simplemente era por especificar que no lo cambiaron a Bale en el Madrid. De posición era solo eso, ¿no? Arda todavía no está para jugar. No ha completado ningún entrenamiento. Yo creo que estará preparado para el Clásico. Yo no tengo mucha prisa, Fer, tampoco, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo contigo. Entiendo que aún no estará para el Sevilla. Mucha gente dice que a lo mejor algún minuto que otro. Bueno. Ya digo, esta tarde pondré algunos vídeos que tengo reservados. Que varios youtubers o gente madridista en general de redes sociales que participan en diferentes sitios o tienen canales han hablado de él. Y quiero ver qué opinan y tal. Creo que la gente está ilusionada, pero hay que ir con tranquilidad. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Pero se escuchaba por ahí yo que Ancelotti estaba muy contento. Que le había sorprendido. Veo a Rodrigo siendo el próximo chimbol va a pillar el relevo de Asensio. Me da a mí. Raiden, estoy de acuerdo contigo. Por eso lo especificaba. Que yo veo que Rodrigo está empezando a pillar. Pero bueno, el madridismo es así. Siempre tenemos jugadores que le dan los palos. A ver, que cada uno critique lo que quiera. Yo siempre lo he dicho. Pero, en mi opinión, siempre confiando en los jugadores que están en el Real Madrid. Con tranquilidad. No me vuelvo loco. Es cierto que, Rodrigo, la gente está esperando que dé un paso más. Es verdad. Y nada. Vale, a ver un segundo. Estaba leyendo aquí una cosa. Sigo, ¿eh? Pero sí, Raiden. Parece. Parece que puede ser así. Pero bueno. En fin. Yo ya en estas cosas, ya sabéis que cada uno haga lo que quiera. ¿Sabes que estaba otra vez en fuera de juego posicional en el gol de Gabi? ¿Quién? No sé. ¿Quién podría ser? Te dejo que lo digas tú. Te digo que lo digas tú. ¿Quién puede ser? Yo no lo sé. ¿Quién puede ser? ¿A vosotros no os parece fuera de juego el gol de España? Ni idea. No lo he visto. Yo no lo he visto. No lo puedo decir. Partidazo de Francia, Sudáfrica. No soy muy de rugby yo, pero si lo dices tú, pajarín. He visto historia de Tibú. Lo veo muy bien. Soy optimista. Y por sensación mía, pienso que puede llegar antes de que acabe la temporada. Nagro, no sé qué decirte, porque yo también veo los entrenamientos, lo veo ahí parando el tío tal, pero claro, la lesión es muy complicada y que apoye no es fácil. Sí que es verdad que da esa impresión, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Buen día, Lolillo y compañía. Mastón ya directamente saluda a Lolillo. Lolillo, ya te saludan, ¿eh? El soñador. Madre mía, qué buenos esos vídeos. Tendría que haber, ¿sabes si alguien tiene una recopilación de eso? O sea, me refiero a una recopilación de todos los vídeos. Estaría bien tener esa recopilación de todos los vídeos de Morata cuando fichaba por otro club y todos era su sueño. Mi sueño es esto, mi sueño, ¿no? Estaría guay tener esa recopilación de Morata diciendo su diferencia. Molaría, ¿eh? Pero claro, tendría que ser el del Chelsea, ¿no? El del Chelsea, luego el Atlético de Madrid. Luego, no, perdón, el Chelsea no, la Juve. Primero fue a la Juve, ¿no? Juve, Juve, Atlético de Madrid. A punto estuvo de ir al Barcelona. Quinto, ¿qué opinas que vuelva Arda Guller tras el parón? Estaba justo diciéndolo, Mastón. Bueno, yo estoy como con prudencia porque ¿creéis que va a volver tan pronto? Va a jugar ya tras el parón. Es que se está diciendo, tengo unos vídeos que me estoy anticipando y os pido perdón porque tampoco me gusta esto de decir ya en el de la tarde. Pero es que me planeo de una manera y de otra, ¿no? Para poder tener contenido por la mañana y por la tarde. Y ese lo he dejado como título y todo. El podcast hoy era, o sea, del directo hoy, el de la mañana era seis días para que vuelva a Real Madrid. Yo tengo muchas ganas de verlo. Y que Ancelotti también puede que le dé bola y tal, pero no tengo tan claro que vaya a participar en el partido contra el Sevilla. Dice Fer, no fastidies, Courtois acaba de dejar las muletas que lo dijo el martes, no queramos correr. Sí, sí, sí. Yo no corro nunca, Fer. Yo no, simplemente a ver. Si Nagro lo ve bien y le da optimismo que pueda volver antes, antes de terminar la temporada. Pues nada, ojalá vuelva lo antes posible si está bien. Si no, que vuelva el año que viene. En eso no creo que haya que correr, estoy de acuerdo contigo. Juve Madrid, Chelsea, Atlético. Y es verdad que cuando volvió al Real Madrid, también era como genial, ¿no? Como he vuelto a mi casa. Luego era la casa de su padre y su abuelo, que eran del Atlético, son del Atlético. Para la final de temporada, seguro y militao. Tipo por abril, mayo. De militao, el otro día pusimos un vídeo que decía Guijarro que a lo mejor podía volver en octavos de Champions. Yo no me atrevo a fliparme mucho en eso. No lo sé. Ojalá. Hombre, Raúl, ¿qué tal? Ojo, buenos días, quinto y feliz semana. Igualmente. Bienvenido. Hay que pensar en portero ya del futuro. Esa lesión es chunguísima. Courtois no va a volver. Yo eso, Raiden, sí que no estoy de acuerdo contigo. Es ser demasiado tremendista. Respeto tu opinión, pero ¿por qué no va a ser el mismo? No creo. Yo no voy tan allá, de verdad. Yo creo que a veces sois, no sé si pesimistas, a lo mejor tienes razón, pero yo es que no suelo pensar más allá. ¿Por qué no se va a recuperar bien? Es joven. Courtois, no sé. No llego a tanto de no ser al mismo. Hay que pensar en otro portero. Que lo piense el Madrid. Que lo piense tranquilamente el Madrid si lo tiene que pensar. Yo no lo voy a pensar, sinceramente. Soy optimista que se recuperará bien, la verdad. No lo veo como tú. Entiendo que es una lesión complicada. Entiendo que puede haber dudas. Entiendo la preocupación, 100% contigo, pero no voy más allá. Que se recupere y si cuando se recupera vemos que no está bien la cosa, ya lo veremos. El club, sí, que el club, pero el club es el que está ahí día a día con él también y puede verlo un poco todo, ¿no? Es que empieza a haber noticias de que Militao vuelve para octavos. Es una locura ya. Justo, sí, sí, pero bueno. Bueno, tampoco pasa nada. Lo comentamos y no hay más historia que esa, ¿no? Los Mil y un sueño de Morata. Esto es lo que decía, pero no hay... Ah, sí, este es el vídeo. A ver, un momento. Un segundín, ¿eh? Muchas gracias, Chini. En teoría es un vídeo que dice todo o no. Voy a intentar... A ver... Un segundín. Es que estos vídeos tardan un poco en cargarse siempre los de estas páginas. Van un poco regular. Y primero tienen el intermedio de... El anuncio de rigor. Y luego ya. Aparece... El soñador, ¿no? Soñador Morata. El soñador... Don Morata. A ver. Voy a venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Qué tremendo, ¿sabes? Es corto por eso el vídeo, pero... Pero ya nos va a dar una idea del tema, ¿no? Voy a venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar. Nuestro sueño y nuestra pasión es este infrar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo. Cuando era pequeño, creo que... Imagino que un día puedo estar en Chelsea y hacer goles. Es la infancia, ¿no? Una auténtica felicidad, yo creo. Y bueno, por eso significa mucho para mí... Lo de Morata... Es verdad que lo de Morata es tremendo, macho. O sea, es algo. Porque, a ver... Todos entendemos que cuando se ficha por un club, pues le tienes que decir cosas buenas. Yo eso no digo lo contrario, yo lo entiendo. Cuando tú te vas y fichas... Yo qué sé, te fichas la Juve, pues tienes que decir estoy contento de estar en la Juve. Es un gran equipo, bien. Pero decir siempre es mi sueño. Es mi sueño de toda la vida. Es mi sueño desde pequeño. Es el... Ahora sí que sí. Ahora sí que es el sitio. Yo creo que has un poco retratado, ¿no? Diciendo exactamente... Bueno, ya ves que está el meme. El meme ya es historia... Es historia total y absoluta. Precisamente por eso, ¿no? Por decir que es su sueño siempre. Pues nada. Hombre, es un soñador, ¿no? Como decía por aquí Pajarín. Tremendo personaje Morata. Aún por madurar, dice Arrúspide. Le puse una gorra y una camisa. Cuadro, yes, Forrest, Gump, dice Pajarín. Yo no digo nada de eso. Ahí queda tu opinión. Es un meme andante, dice Lolillo. Pero cómo va a soñar de chico con el Chelsea. Si cuando era chico el Chelsea... Mira, Raiden. Bien, te digo una cosa. El Paris Saint-Germain se fundó en 1970. Si Morata llega a ser un jugador de otra época que lo ficha el Paris Saint-Germain, me refiero de otra época, es decir, que aún no se hubiese fundado, ¿vale? Cuando él era pequeño, ¿no? Alguien que hubiese... Tú imagínate un jugador que hubiese fichado por el Paris Saint-Germain, yo qué sé, en 1980 o no, 80 no, 90, no sé. Un jugador que pillase justo, más o menos, entre que se fundó el equipo y tal, ¿no? O a lo mejor nació un poco antes. Y sale y te lo diría. Te diría el Morata de turno. Sí, sí, estoy muy contento. Era el equipo que soñé desde pequeño y no estaría ni fundado. ¿Por qué? Porque lo dice por decir. Lógicamente no lo dice porque realmente piense... Es su equipo desde pequeño. Entonces, claro, decir la misma frase siempre... Es curioso porque desde este móvil me está haciendo cosas raras el directo. No sé si es el móvil. Qué raro. Desde este no. A ver. Me voy a perdonar un momento. Aquí no. Es que hacía como la pantalla, ¿sabes? Como algo raro. Ahora creo que ya no. No sé, algo raro ha pasado aquí. En fin. Seguimos. Ahora repasamos esto, ¿eh? Pero ¿cómo vas a soñar de chico con el Chelsea? Te lo he leído ya. Cuando buscas en la RAE la definición de chaquetero te sale este vídeo. Normal. Hola, mi popi. ¿Qué tal? Qué pereza lo de Morata. Normal. Morata es un queda bien. Eso es. Sabiote. En los móviles se queda pillado en directo. Algunas veces. No, no. No digo eso. Lo leo. Es otra cosa. Es que no se está quedando pillado. Es que la pantalla está haciendo como la luz, ¿sabes? No sé cómo definirlo. Cosas raras. Como que el brillo se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. No sé cómo definirlo. Algo raro. En fin. Vamos a repasar. Los jugadores del Real Madrid para saber cuándo pueden llegar sanos y salvos. Que ojalá así sea. Tocamos madera otra vez. Ahora los resultados de los madristas convocados con sus selecciones. Carvajal, Fran García, José Lu. Jueron en la victoria de España. Que sacrificó a la Eurocopa. El 0-1 contra Noruega. El 2-0 contra Escocia. Carvajal, José Lu, Fran García y Kepa. Con España ya terminó la historia. Bueno, los jugadores españoles ya vuelven. Fuera. Eso no lo quitamos de encima. Croacia. Jugó 2-1 contra Gales. Perdió. 0-1 contra Turquía. Luka Modis capitaneó a su selección en los dos encuentros. En el primero ante Turquía. Croacia perdió en casa. El centromampista del Real Madrid jugó todo el partido. Y en la derrota contra Gales en Cardiff. Volvió a disputar en los 90 minutos. Estará contento Don Oscar. Don Oscar. Un abrazo ahí. Estarás contento. Cago en la mar. Ha jugado los dos partidos enteros. Y aquí, en España. ¿Cuánto han jugado? Fueron convocados con España para disputar dos encuentros clasificatorios. En el primero de la selección vencido. Carvajal fue titular 66 minutos. José Lu dio el pase del segundo tanto. Y Fran García hizo su debut en el tramo final. Quepa fue suplente ante Noruega. España selló su clasificación. Carvajal y Fran García fueron titulares. José Lu disputó los últimos minutos. Y Quepa no jugó. Fueron titulares y jugaron todo. O al menos no especifica. Francia. Vale. Francia juega mañana contra Escocia. O sea que a Suaménica Mavinga les queda un partido. Porque no está Mendy, ¿no? No. Vale. De momento, Suaménica Mavinga ha sido citado. Bla, bla, bla. Suaméni fue titular ante Holanda y disputó todo el partido. Mientras que Mavinga no jugó. Vale. Pues nada. Veremos a ver el partido del martes. Inglaterra. Inglaterra ha jugado también el martes contra Italia. 20-45. Ganó 1-0 Australia. Y Mavinga jugó. No jugó. Vale. Bien. De momento no jugó. Bien. Descanso ahí tranquilamente. Bien. México-Alemania. El miércoles a las 2 de la mañana. O sea, tiene que pegarse un buen viaje don Antonio. Es un amistoso. Los alemanes son dos amistosos. Porque están clasificados. Porque es en su país, ¿no? En el primero ganó contra Estados Unidos. Disputó los 90 minutos. Bueno, a ver si dan descanso ahora. Pero viene del otro lado del charco Don Rüdiger. Que lo necesitamos al 100%. Ojalá descanse, ¿eh? Ojalá descanse. Porque no mola nada que juegue ese partido. Son dos amistosos. Y Rüdiger... Está ahí la cosa. Uruguay-Brasil. Miércoles, 2 de la mañana. Valverde contra Vinicius y Rodrigo. ¿Vale? 2-2 contra Colombia. Brasil 1-1 contra Venezuela. Selección uruguaya con Valverde. Que fue el capitán. El jugador madrista disputó todo el encuentro. Vale. Pues nada. Y la canarinha afronta dos partidos. El primero empató. Los dos madristas fueron titulares. Bueno, pues nos queda... Los brasileños y Valverde, Rüdiger, Bellingham. Suamérica mavinga por jugar. Ya ha terminado el Modric y los españoles. O sea que aún tenemos que... Estar ahí un poco rezando, ¿no? Mangadax, buenos días. ¿Qué tal? Os voy a leer por aquí. En el PC va con todo. Ok, gracias Fer. Yo lo veo todo bien y estoy en el móvil. Bien. Era solo mi móvil. Era solo mi móvil que no sé qué le está pasando. Pero bueno. Ya parece que está bien. Así que... Aroñ, el sexto sentido. Veo cosas raras en el móvil. Veo cosas raras en el móvil, ¿eh? En el móvil se ve bien. Limpiadas las cookies. Bueno, bueno, bueno. De eso no digo nada. Me callo. Eso es cosa tuya, pajarín. No quiero entrar en tu vida privada. Mañana juegan los franceses. Juglos, Beazucas y Valverde. Jugamos el sábado y Rüdiger llegará el miércoles. Sábado, seis y media en el Pizjuán. Mangadax, buenos días. El problema es que el partido en América son los miércoles, con lo que no llegan hasta el viernes. Ya. Ya, ya, ya. Muy mal eso, ¿eh? Podían haber jugado un poco antes, ¿no? Pero bueno. Es que esto es lo que hay. Tampoco me quiero quejar mucho, porque es que... Es algo ya habitual, ¿no? Por cierto, el Castilla ganó uno a cero. Al Atlético Sanluqueño. El Marí baloncesto, 106 a 92. Debe estar contento Mugen. Están pegando buenas tundas, ¿eh? Están pegando buenas tundas. Y el Real Marí femenino, 2 a 5. Victoria del Real Marí en Granada con doblete de Toleti. Esto nos lo explicará tranquilamente nuestro amigo Óscar el próximo miércoles. Que será la previa también del siguiente encuentro importantísimo de Champions contra el Bolerenga. Polémicas los dos. Así, bueno. Como ganamos da un poco más igual, ¿no? Pero yo es que no he visto ninguno este finde. Sí que reconozco que no he visto absolutamente nada de fútbol. Ya sabéis que tenía un compromiso familiar. Todo fue bien. Y me sirvió para despejarme totalmente. Llegué ayer a las 4 o las 5 de la tarde. No, un poco antes, perdón. A las 3 de la tarde. A las 3. Y eran 3 partidos fuera de casa. Vamos a ver este vídeo. Del césped. ¿Eh? Del césped. Bueno, del... Me lo mandó. No sé quién me lo dijo por el grupo. Muchas gracias. Lo tenía preparado para el viernes. Roja directa al Castilla en la primera... En el primer tiempo. Un tanto extraña. Yo solo vi la moto y el básquet. Madristas, estamos de vuelta con un nuevo episodio de la transformación del Estadio Santiago Bernabéu. Y hoy os vamos a contar todos los secretos que esconde el mantenimiento del terreno del juego. Oye, que hay gente en serio que sigue riéndose del nuevo Bernabéu, ¿eh? Del hipogeo, eso es, Loli y yo. Hay gente que se sigue riendo del nuevo Bernabéu, ¿eh? En serio. O sea, que hay gente que va en serio, que se ríen de verdad. Yo no entiendo nada. ¿Te puede gustar más o menos la estética, pero reírte del nuevo Bernabéu? Yo prefiero no decir mucho, porque es como... La gente está muy mal. De hecho, había por aquí algunos vídeos... Ya sabéis que está... Bueno, voy a poner este. Pero ya sabéis que este fin de semana ha sido un poco convulso con el tema de Iñaki Angulo con la gente del Barça, ¿no? Y es que voy a decir una cosa. Hay un vídeo que no sé si pondré esta tarde de un tío que se viste de Spiderman, ¿sabes? Spiderman culé o algo así. El tío va con una máscara. Y el otro día hacía unos vídeos porque decía que a Gaby y a Yamal le habían hecho un mortadelo. No quiero ni explicar lo que es un mortadelo, pero esta tarde puede que ponga el vídeo. De verdad, es algo yo ya... Las redes sociales se nos ha ido de las manos. Pero primero voy a poner esto. Oye, el parón por selecciones, ¿vale? El parón por selecciones es que Lexu me da vergüenza decirte lo que es un mortadelo, macho. Es que no lo quiero decir en directo lo de lo que es un mortadelo. No sé si pondré ese vídeo que ya lo dirán y ya no lo digo yo, lo que es un mortadelo. Yo tampoco sabía lo que era y lo dijeron en una noticia, una noticia como de investigación en la cadena cero, la copia o no sé dónde. Le han hecho un mortadelo. Está muy enfadado por hacerle un mortadelo. Luego lo pongo. Es que no quiero decirle que es un mortadelo. Es que a ver si lo dice alguien en el chat y así yo me lo ahorro decirlo en directo. Porque así no tengo que decirlo a viva voz. Pues eso. Las dos semanas de parón por selecciones más tres partidos fuera de casa nos van a servir bastante para... para poder, digamos, avanzar en las obras, ¿no? Si no sabes lo que es un mortadelo tienes poca calle. Yo, no te metas con nadie, hijo de obispo. Cada cual pregunta y habrá gente que lo sepa y hay gente que no. Javi, ¿qué tal? Buenos días. Para el capítulo de hoy me acompaña Hugo Díaz. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? Encantado de tenerte hoy aquí. Hugo es el jefe de proyecto del ATJ, que es la automatización del terreno de juego, ¿no? Así es. Entonces, eres la persona que nos va a contar un poco todos los secretos que guarda el terreno de juego, que no son pocos, ¿no? Así es, no son pocos, no son pocos. Bueno, para empezar, obviamente, no estamos en día de partido y a mí lo primero que me impresiona es que aquí no hay terreno de juego, ¿no? No hay terreno de juego. ¿Por qué es eso? Ha desaparecido completamente. Bueno, pues el terreno de juego lo tenemos en estos momentos en su cueva, lo tenemos en el hipogeo, a buen recaudo. Mientras tanto, pues se está utilizando el espacio disponible que tenemos aquí, una losa de unos 8.000 metros cuadrados, multifuncional. Y en este caso, lo que se está haciendo es continuar con la instalación del videomarcador 360 grados, así es. Muy bien, pues además, si os fijáis... Ahí estamos. Algo por el estilo que dice Fer, ¿eh? Luego voy a poner el vídeo de Spidey de Hercule, os lo voy a poner y ya que lo valore cada cual. Bueno, Chema, es que dicen que a Gaby se lo hizo que sí, que puede ser un maquelele perfectamente, ¿sabes? Es que entiendo que es por donde se desplazan las bandejas, ¿no? Sí, por aquí en concreto lo que circulan son los carros. Los carros son los elementos que se utilizan para mover, para trasladar las bandejas desde su posición en modo partido a el hipogeo, a su posición en el hipogeo. Y todo ese proceso de traer las bandejas y guardarlas, más o menos, ¿qué suele tardar? Bueno, el tiempo total del sistema automático va a estar en torno a las seis horas, un poquito menos de seis horas. Seis horas tarda, ¿eh? La verdad es que no tenemos prisa, ¿no? Pero cuando se ve ahí rápido parece que tienes que ir tranquilamente. Seis horas. Muy bien, pues nos hemos venido hasta la banda del lateral oeste que durante los partidos... Tengo una pregunta a ver si la sabéis. ¿Por qué no cambian los asientos ya directamente todos? ¿Por qué la parte de arriba aún hay muchos sin cambiar? Eso en dos semanas, no sé, eso es fácil, ¿no? O están esperando por algún tipo de razón, a lo mejor van poco a poco porque los otros hacen algo con ellos, como esto que los están vendiendo, o prefieren, no sé. ...cubierta con una moqueta azul, pero que ahora mismo se ha retirado y lo que deja a la vista es esto. ¿Qué es esto? Esto es la tapa, la tapa del hipogeo. Esto es una estructura metálica de 750 toneladas aproximadamente, que se encarga de tapar el hipogeo, hace que se mantengan las condiciones agronómicas adecuadas dentro del hipogeo y que permite, en modo partido, pues ajustar contra la bandeja 6, que es la que está más cercana al lateral oeste, y permite la ubicación de las sus televisivas y, bueno, pues la conexión contra la grada en voladiza. Claro, porque realmente donde está ahora mismo la tapa durante el partido es donde está la última bandeja, sería Césped, ¿no? Correcto. Aquí se ubica la sexta bandeja, más o menos hasta donde estamos ahora mismo. Hasta aquí llega el campo en modo partido, sí. Así es. Si te parece, vamos al hipogeo. Perfecto, vamos al hipogeo. Hay que cambiar cosas, ¿no? Dices por aquí. Lo de Mortadelo no lo leo, ¿eh? Ahí quedan las especificaciones. No sé si era fake o no, ¿eh? Simplemente a mí me sorprendió que un... Un radio, una radio seria, lo de como noticia, ¿no? Una cosa es que yo me ría un poco porque, ¿sabes qué? En el quinto grande me gusta el sentido del humor. Es una broma muy pesada, ¿eh? Que normal que se cabren. Pero yo me tomo un poco las cosas aguasasas porque no vamos a estar llorando todo el día, ¿no? Entonces, me hace gracia y simplemente hay unos vídeos que no sé si me arrepentiré de ponerlos o no, de tal Spider Cule que hablaba de eso. Entonces, no sé si me va a hacer gracia o no. Cuando termine este vídeo puede que los ponga. Son las 11 y 49, hasta las 12 y media hay tiempo. No sé si me arrepentiré, pero creo que lo voy a poner. Jandro, buenos días. Se pondrán los asientos Navy pero se cambiarán definitivamente en verano, ¿vale? No, porque hay que hacer cosas todavía. El CESP se tenía que recoger en tres minutos para cuando vayamos ganando 1-0 en el minuto 80 sufriendo recogerlo accidentalmente. No me quiero imaginar qué tiene que tener todo el sistema. Vamos a seguir. Vamos para allá. Estamos ahora mismo en el nivel 4 del hipogeo y antes de entrar en detalle, Hugo, yo te tengo que decir que tú estás muy acostumbrado a estar aquí abajo, pero para una persona de a pie normal, esto es una locura. Esta estructura, esto que habéis creado, es impresionante, ¿no? Es una locura, Fernando. La verdad es que es una locura. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de seis bandejas. Cada una de ellas pesa del entorno entre 1.300 y 1.500 toneladas en función de la cantidad de agua de riego que lleven. Que miden 105 metros de largo y que miden 11,6 metros de ancho. Son monstruos. Cada uno de ellos son monstruos, ¿no? También me parece muy interesante que estamos aquí con el terreno de juego y se pueden ver todavía las líneas donde está el agujero para el poste. Ahí estaría el punto de penalti. Entiendo que la labor de precisión es importantísima. Es fundamental, es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que el punto de penalti, por ejemplo, es un buen ejemplo, se corta a la mitad. Me ha hecho gracia lo que pone Carlos. ¿Pones tú la pasta, Carlos, o cómo va el tema? Primero, o sea, todos tenemos que tener césped. Tenemos que vivir en casas que molen y podamos tenerlo. Y luego ya el hipogeo. Imagínate tú, ¿no? Porque viene familia, queremos ponerlo en plan terraza, ¿no? Para que no se fastidie nada, ¿no? Para que no pisen mucho el césped. Vamos a guardarlo en el hipogeo. Que estamos ahí regando tranquilamente. Vamos a ponerlo otra vez. Y una vez que se sube, tiene que encajar las dos partes, como es obvio. Muy bien, madristas. Pues ahí tenéis todas las curiosidades. Hugo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es continuar con José, que nos va a contar algunos secretos del mantenimiento del césped. Ahí estamos. No sé si la música esta tendrá copyright o no. Voy a bajarla por si acaso. Aunque está guapa, pero... No, mira ahí cómo rellegan, ¿eh? Esto lo ve Xavi y se queda medio loco, ¿eh? Se lo pide a la puerta. Es el jefe de terrenos de juego y jardinería del Real Madrid. Ya hicimos un vídeo contigo cuando el césped estaba en superficie, pero desde entonces han cambiado mucho las cosas, ¿no? Muchísimo. Ahora nos encontramos en el hipogeo y aquí las condiciones de cultivo son unas condiciones completamente artificiales, en las que buscamos simular lo máximo posible el aspecto de estar en el exterior. Me gusta, voy a aprovechar que tenemos la máquina pasando en estos momentos. Cuéntanos, ¿qué es esta máquina y cuál es su función? Bueno, esta máquina la utilizamos igualmente en interior y exterior y es una máquina que lo que es una pinchadora que lo que va haciendo es descompactar el terreno, airearlo, mejorar las condiciones del sustrato, además de conseguir las condiciones de dureza óptimas para el juego. Y ya aprovechando que estamos aquí, ¿cuánta luz necesitas? Mira, fíjate, pajarín, en el programa que habrás escuchado hoy, que lo grabamos hace tiempo, pioneros en brazaletes negros, pioneros en dorsales, bueno, a lo largo de los podcasts de las anécdotas han salido muchas cosas también del campo de O'Donnell, en el que fuimos pioneros en tener una caseta con luz. Ahora dices esto y dices, menuda, bueno, me una chorrada, ¿no? En un momento de la historia alguien tuvo que ser el primero. Poner los marcadores, o sea, tener a una persona con la tablilla aquella que ibas dándole, sabes, que ibas girando los números, oye, el 01, ¿no? Y lo ibas cambiando y tal, o incluso la pizarra en la entrada del campo de O'Donnell donde te pone las alineaciones, todo eso tuvo que pasar alguna vez en la vida. En 1915 o por ahí fue todo aquello, que lo digo ahora de memoria. Pues pioneros en muchas cosas, vestuarios tal cual, luego ya en dorsales, en brazaletes negros, en un montón de cosas más. Pues fíjate, seguimos, seguimos hoy en día siendo pioneros en muchas cosas como tú dices. Césped, ¿cuánto riego necesita de forma diaria más o menos? Vale, bueno, pues ahora mismo en esta fase en la que estamos aproximadamente de luz de crecimiento estamos en 16 horas de luz de crecimiento. Regadera, has llegado justo cuando estamos regando el césped, ¿eh? Fíjate cómo va el tema. Buenas tardes, digo, bueno, tardes ya casi. La primera hora y la última hora simulan el amanecer y el atardecer, va aumentando en intensidad durante la primera hora y disminuyendo en intensidad hasta su apagado en la última hora. Durante el día... ¿Has escuchado? Las luces simulan el amanecer y el atardecer, cuidado. Para trabajar tenemos esta luz blanca, que es una luz de trabajo para poder ver bien y el riego más o menos estamos regando una o dos veces durante el día con las cerchas de riego, que digamos que ponemos una boquilla o en la salida que tenemos distintos tipos de boquillas, hay una que es para el riego, que da más cantidad de agua y sin embargo cuando tenemos que hacer tratamientos de fertilización, cambiamos la boquilla, que la gota es mucho. Sí, lo leo, pero dura mucho. Dura 20 minutos y dura muchísimo. Por eso, vídeos tan, tan, tan largos me cuesta ponerlo, la verdad. Pero dura mucho, dura como 20-25 minutos. ...para distribuirlo mejor sobre la hoja del césped y que absorba bien los nutrientes. Este era más al grano, por así decirlo. Si hubiese durado un poco menos, si lo hubiese puesto. Lleva patucos, ¿por qué es esto? Bueno, eh... Pero muchas gracias, como siempre, eh. ...todos los trabajadores que entramos en contacto con el césped. Buenos días, Swain, buenos días, ¿cómo estamos? ...condiciones para el crecimiento, pero también hay que tener mucho cuidado con las posibles enfermedades que puedan entrar, porque en estas condiciones tan óptimas también podrían desarrollarse con facilidad. Entonces, somos muy cuidadosos con las desinfecciones de las máquinas, con las desinfecciones de la ropa, y estamos usando estos patucos desechables para que no haya ningún contacto del exterior con el interior del césped. Bajo por ahí un poco el volumen. A ver, un segundo. Nos hemos bajado a nivel 6 porque aquí se puede diferenciar enseguida lo que para mí son distintos tonos de luz, pero que en verdad tienen toda su funcionalidad, ¿no? Sí, aquí lo que podéis ver es cómo funciona la luz de crecimiento. Esta luz que veis más de color rosado es la que utilizamos para dar los espectros necesarios de luz para realizar la fotosíntesis, la planta. Con esto conseguimos que el crecimiento sea el adecuado de la planta y además tenemos la característica... Cuidado, no digan mucho esas cosas, ¿eh? ...en el que podemos modular esas longitudes de onda para, en función de las necesidades que tenga la planta, aportar más un tipo de iluminación y otra y que la... El hijo de obispo también dice algo de eso, ¿eh? Este vídeo no se lo puedo enseñar a mi césped artificial de 20 metros, se pondría celoso, dice Carlos. No necesitamos que aquí en el hipogeo tengamos las mejores condiciones, tanto de luz como de temperatura, como de riego, ¿no? Y eso lo conseguimos al final con todos estos sistemas. Correcto, lo que hemos buscado es con el sistema de climatización, tener las mejores condiciones de temperatura, humedad, tenemos también un sistema de inyección de CO2 para favorecer el crecimiento y la fotosíntesis, además tenemos un sistema de riego por carros que veréis durante el vídeo y de fertilización donde directamente alimentamos a la planta a través de ese riego, con lo cual están casi todos los principales... Le encanta, yo creo, Suen, ¿eh? Es su vídeo favorito. ...están totalmente controlados aquí. Bien, pues nada, José, muchísimas gracias por contarnos un poco los secretos que tenemos aquí en el hipogeo. Madridistas, como siempre, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, apóyadlo con un like y nos vemos en la próxima. Pues muy guapo, la verdad que sí. Yo ya quiero poner este, que es un nuevo documental. Ya puse el de México, que aún no lo he visto. Pero antes de ponerlo, que no sé si se puede, a ver, es como para hacer promoción, yo creo que se podrá. Puse el otro, no pasó nada. Aquí os dejo, no te olvides de seguirnos y si tienes Amazon Prime, que gratis, suscríbete. Que pajarín, la cosa se está... cada vez hay menos escudos del quinto grande, ¿eh? Hay que hacer un poco de promoción, que hace tiempo que no la hago. Hace tiempo que no la hago y es verdad que de vez en cuando hay que decirla, ¿no? Porque es importante para el canal que los que tengáis Amazon Prime os suscribáis o quien pueda y quiera que lo haga y así no tendrá anuncios. Siempre dejo también este número de Bizum para quien quiera contribuir a la causa. Ahí lo tenéis, con pequeñas aportaciones, lo que cada uno quiera. Pero voy a recordarlo, que no lo digo nunca últimamente, ¿verdad? No lo digo nunca. Hay a veces que la gente regala suscripciones, pero luego hay que renovar, hombre. Pues si no, anuncios, ver este canal con anuncios no mola tanto, no mola tanto. En fin, quien quiera hacerlo, muchísimas gracias, pero a veces hay que un poquito de promoción y deciros, chavales, suscribíos, por Dios, ayudad a este canal. Quien pueda que lo haga, quien tenga Prime que lo haga. Y quien tenga dinero para poder hacerlo, pues también. Y si quien no pueda, tranquilos, os coméis los anuncios y así ayudáis igualmente. No pasa nada, esto funciona así. Pero muchas gracias a todos los que lo hacéis posible. Es ese momento de promoción. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Mangadax se ha regalado una suscripción a Chema. Gracias, Mangadax. Y, don Chema, usted no tendrá que ver anuncios. Espérate, que le doy al... ¿Dónde está? ¡Ojo, otra! No, es la misma, ¿no? Espérate, que no veo nada. Ahí está, Mangadax le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Chema. Manjarín, enhorabuena. Gracias, Mangadax. Dice Javier, yo el 23, el Prime. Pues muchas gracias, Javier. Y ahí está. Grande, Mangadax. Muchas gracias y disfrútalo, Chema. Ya no tienes que ver los anuncios. Pues eso, muchas gracias a todos por hacer lo posible. Yo, a ver, no me gusta dar la matraca un montón, pero de vez en cuando hay que decir, oye, seguirnos en el podcast, los podcasts extra para fans que son muy guays. Seguirnos por aquí, pues claro, para que el Quinto Grande continúe, depende mucho de vosotros. Eso está claro, ¿no? La vida está muy achuchada, ¿correcto, Lolillo? Está muy achuchada, pero siempre lo digo, si os gusta este programa, si se puede ayudar, hombre, 4 euros al mes tampoco nos morimos nadie, ¿no? Si no se puede, no se puede. Cuidado. Cada uno tiene su situación, eso es verdad. Pero al igual, en enero ya no está este programa. Entonces, en enero la gente dirá, ostras, a mí me gustaba, me lo pasaba bien, y por 4 euros ya, os dará igual, me voy a ver a otro. Bien, eso está bien, ¿eh? O sea, al final cada uno hace lo que quiere. Pero yo tengo que ir reivindicando que no va a ser eterno estar aquí una hora y media por la mañana, dos horas por la tarde. No va a ser eterno. Será hasta que tenga que ser. Si sigue subiendo con vuestro apoyo, en general, como ha sido los últimos tiempos, yo creo que seguiré. Si pego un bajón tremendo, pues diré hasta luego. Pero no lo digo tampoco como para, digamos, sembrar ahí el miedo o algo así, no. Simplemente, siempre que vas yendo para arriba, quieres seguir en ese rumbo. Entonces, bueno, pues iremos viendo. Siempre tiene que haber un momento de promoción. La vida está apretada, correcto. Está tan apretada que nunca se sabe lo que puede pasar, pero quien pueda, que lo haga. Yo creo que en la vida hay mucha gente... No, no, pajarín. No, yo no soy tremendista. Yo no soy tremendista. Simplemente, la cosa desde verano hasta ahora ha ido bien. Si baja... Yo aquí veo escudos del quinto grande. Si de repente ya la gente no tiene escudos del quinto grande y esto pega un bajón tremendo, de momento, en los últimos tres meses no ha subido la cosa, pero llegas a monotizar. Hombre, sí, todas estas suscripciones las monetizo y de momento se quedan en cartera de Twitch. No las he cobrado aún. Están ahí en cartera. ¿Sabes? Estoy esperando a diferentes circunstancias, pero te da, te da muy poco. Tengo que decirlo claro, muy poco. Tendría que ser mucho más. Mira, sinceramente digo una cosa. El doble de lo que es ahora, el doble de lo que ha sido este mes, sería una noticia espectacular. Pero claro, doblar es muy complicado. ¡Ojo María, que regaló una suscripción a Javier! Mira Javier, ya no tienes que... Ya no tienes que utilizarla al 23, de momento. Guárdala para el otro 23. Muchas gracias, María. Vámonos ahí. Muchas gracias a María y enhorabuena a Javier. Ya la tienes ahí. ¿Para qué no te vas a esperar al 23? Muchas gracias, María. Y disfruta la Javier. La del 23 la guardas si quieres y si no, puedes hacer lo que quieras con... Solo faltaría. Esto tiene que ir para arriba, no me hagas comentarios de... No, 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 Pinti, yo no soy... Yo no soy pesimista, ¿eh? Yo no soy pesimista, es decir, no soy pesimista, pero soy realista. Estoy dedicando muchas horas para ir subiendo. Estos últimos tres meses, lo que decía Pajarín, que no soy tremendista para nada, ha ido subiendo de una manera que si sigue así, bien. Y al final, cuando dice los lillos, la vida está muy apretada, bueno, habrá de todo. Habrá de todo. Habrá gente que me vea que esté apretada o no pueda, o apretada y diga, bien, y habrá otra gente, yo que sea, al igual viene aquí, un tío o una tía que tiene un montón de pasta, pues estírate, ¿no? Entonces, claro, hay que animar a todo el mundo, en general. La realidad, la realidad de los lillos es que hay de todo, yo creo, en la vida. Hay gente que tiene más, gente que tiene menos, como la vida misma, ¿no? Entonces yo aquí, simplemente digo que quien pueda, que lo haga. Si eres el jeque, yo, madre mía, el jeque. El jeque, ojalá, ojalá. En fin, quito música, voy a poner este vídeo, muchas gracias María, muchas gracias Mangadax, por ayudar, siempre es importante. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Y ahora ha sido Rafa, Rafa, 80, muchas gracias. Hombre, creo que ha sido muy optimista, Suen, ¿eh? No ha empezado, tiene 300, y si lo dices, la mitad de aquí se van. Cuidado. Que cuando hay lío, me voy a tener que pelear con todo el mundo, Suen. Para que haya lío, para que haya jarana. Muchas gracias Rafa, muchísimas gracias, hombre, vámonos. Te escucho en modo radio, por el curro, un saludo, un abrazo, muchísimas gracias. Yo le, no, no, ya, eso ha cambiado ya, ¿eh? Es que no había empezado, ¿eh? Muy optimista hemos sido, hemos sido muy optimistas. Ojo que ha sonado otra vez lo de Di Stéfano. Lo que no me aparece nada de momento, ¿eh? Me paro aquí un momento, creo que era por el de antes, ¿no? Estamos todos esperando el Only Fans del quinto grande. Como siga así la vida, lo mismo me lo voy a tener que plantear, ¿eh? Como siga así la vida, me lo voy a tener que plantear, a ver, lo que pasa es que yo creo que no van a querer pagar por eso. Ojo a esto. Esto en Real Madrid Play, lo tengo que ver, el de México, aún no lo he visto. Y esto ahora es en Brasil. Una sonrisa. Esa que te escapa tras un regate. Esa que aparece. O sea, claro, ahora aparecen los goles y tal y miedo me da, pero bueno. Llevo el balón al lugar perfecto. Ojo. Para un momento que ha habido una suscripción regalada de Mangadax a Javi. Javi, vámonos ahí. Ya ha salido el tren del hype. Eso hace tiempo que no pasaba, ¿eh? Grande, dos Mangadax y Javi. Me alegro que se la lleve él, que Javi está siempre aquí. Claro que sí. Se llama como su usuario, es decir, está contestando aquí Ana, a un oyente. Eso es, quien no siga a María que la siga para ver también sus directos, por supuesto. Muchas gracias, Mangadax y enhorabuena a Javi. Mi escudito, grande Mangadax, dice por aquí Javi. Estoy poniendo este documental, pero me está dando un poco de miedo porque cuando salen goles y tal, aunque bueno, ya puse... Bueno, ahí está el tren del Javi. Quien quiera contribuir a la causa ahí lo dejo. Os pongo música otra vez, ¿eh? A ver un segundo, que me da un poco de miedo esto. Lo dejo aquí en pequeño porque me da un poco de... Siento para que continúe el baile. Las gradas elevan el volumen. Las calles se llenan de color. La cancha se convierte en el centro. Esta voz no es Marcelo. Encontró su origen en Brasil y desarrolló su máxima expresión en el Madrid. No hay nada igual al fútbol. A mí me suena, ¿no?, la voz. Mejor un olifán de la dinojunta. No sería eso, ¿eh? Yo creo que eso es mal. ¿Alguien ha visto el de México ya? La verdad que se os está currando mucho el Madrid con la aplicación. Quien estéis con el... Quien tengáis el carne madridista, pues podéis verlo todo. Esto es un avance de cinco minutos, dura como cuarenta y pico, me parece, o cincuenta. Dice, el amigo Mangadar se me escapa cuando, Jul... Oye, pajarín, Casemiro, yo creo que era Marcelo, ¿no? Es cosa tuya que no se te escape, pajarín. No quiero decir más. Es cosa tuya. No, hombre, no, que es broma. El fútbol es parte de nuestra cultura brasileña. Todos nosotros ganamos una bola y es algo tan simple que deja todo el mundo feliz. El fútbol aquí es alegría total. Esa imagen del brasileño, que el brasileño es siempre alegre, siempre sorrido. Y esa es nuestra forma de llevar la vida. Y esa alegría le lleva con el drible, con la movimentación y la magia nos peces. Magia, ¿eh? Joga mucho con el corazón. El brasileño tiene esa facilidad de crear cosas que el mundo no espera. Gol. El fútbol... Sábio. Sábio no salido, ¿no? Sábio no salido, ¿no? Sábio no salido, ¿no? Los encuentros familiares se falan de fútbol, se respira fútbol. Realmente, el brasileño es apasionado por fútbol. Brasil es el país del fútbol, ¿no? Todos quieren ser jugadores de fútbol, es el sueño de todos, y fútbol es todo para nosotros. Está en portugués. Siempre el Real Madrid tiene... Cosa de Reynier, dice Javi. No sé si saldrá Reynier, ¿eh? Ahora viene este sueño, Rodrigo, es de Militón, ¿eh? Real Madrid siempre es un club muy identificado con el pueblo brasileño y quien le gusta de fútbol. Todo amante de fútbol gosta de alegría que los brasileños transmiten como una bola. Alegría que siempre esteve presente en el Real Madrid. El problema es que los golos me da un poco de miedo que me peguen aquí la baneada total, así que... Nada, que lo veáis. Lo quiero ver completo, aquí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, completo, los cinco minutos, ¿eh? Ya, ya, pero luego no me dejan... Es que me da un poco de... la baneada de YouTube, ¿sabes? Sí, sí que lo he visto, María. Sí que lo he visto y la verdad es que me gusta bastante. La semana pasada justo estuve viéndolo. Vinícius hace en el fútbol esa alegría, él trae alegría que hace mucho tiempo que no lo vimos. Vinícius es probablemente hoy el jugador más admirado del Brasil. Es el mejor Vinícius ahora, ¿no? El mejor de conquistar el ex campeonato mundial en el futuro. Esa forma irreverente de jugar fútbol, esa confianza que tiene de jugar fútbol. Ya lo estás viendo, Lolillo, yo tengo que verlo. Es el de Hugo Sánchez que está en Amazon Prime. Es el gol. Él es lo que esperábamos que él fuese. Desde que tengo 16 años acabó en Brasil Rambo Petkovic, triunfando en el Flamengo. Correcto. Soy más feliz aquí en Madrid. Tengo una importancia muy grande dentro del club también. Fico feliz, muy orgulloso. Yo tengo que verlo, Swain. Puede que lo vea, no sé si hoy o mañana, si me da tiempo, lo veo. Por la noche, cuando me acuesta ahí un ratillo. Hay un cara que trae de vuelta aquello que el brasileño adora, que es un improviso, una capacidad técnica de driblar al adversario. El Vinícius tiene esa cualidad. Vini, vini dentro, en cara, en cara, le pega, vini y gol, 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 gol. ¿Cómo, gol al Barcelona? Se dicen que Araujo nunca le deja chutar, ¿no? Ha sabido tener calma en la hora antes de tirar a la portería, pero el chaval trabaja muchísimo. Y él fue un cara muy criticado, muy criticado aquí en Brasil. Ah, el Vinícius nunca va a ser jugador de Real Madrid. Mira, hay uno en Amazon Prime que lógicamente no lo voy a ver porque es del Barça, ¿vale? Pero me hace gracia que se llama Una Nueva Era y salen ahí cambio de ciclo porque ganaron al Madrid un partido. O sea, ganaron al Madrid un partido y era cambio de ciclo. Y yo, madre mía, se han flipado pero bastante, ¿eh? Digo, madre de Dios. Pero no va a jugar y hoy en la marra en el fútbol él conquistó la admiración del brasileño. Vinícius tiene exactamente el fútbol brasileño en el sangre. Valverde, mentira, cruzado, vi! ¡Gol! Vinícius y otro reloj aquí! Colocar mi nombre en la historia del mayor clube de Madrid. Hay dos temporadas? Madre mía. No, tranquilos que no los voy a ver. Un o otro, ¿no? Somos escolhidos para hacer estos gols y yo fico de poder hacer parte de esta historia. Rodrigo y Vinícius con el presente, ¿no? El futuro del Real Madrid y van a estar muchos años dentro del Real Madrid. Ahí está, que lo quiero ver entero pues en la aplicación. Voy a poner esto pero me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo, la verdad, os lo digo en serio porque no sé lo que puede decir. No lo he visto porque ya sé es que me gusta ver los vídeos aquí en directo pero os hablo de eso que hablaban de no sé qué del mortadelo y la verdad es que lo pongo con miedo, sinceramente. No sé si es el mismo, ¿no? A ver. Un segundo, ¿eh? A ver, tampoco es lo peor que te puede pasar. Ahí no matabas y más peligrosas pero entiendo que a la min no le sentará bien porque, repito, además es un niño. Es que yo creo que ese tipo de broma a un niño que está en un momento de su etapa masculina, de crecimiento, con una serie de ideales sobre la sexualidad y sobre tal, que te venga un Jules Koundé, precisamente Jules Koundé, que igual tiene un rabo que flipas y te lo rastree por la cara, pues la verdad, yo igual ahora me descojonaría de la risa y planearía una putada de vuelta que no sería grosera. Es que es tremendo el nivel, ¿eh, macho? Alguna jodienda. Pero, pero, macho, creo que si me nacen con 16 años recién cumplidos o 15, con 15 y pico, me hubiese sentado muy, muy mal y igual hubiese planeado clavarle un cuchillo en la yugular en algún momento. Pero, ¿cómo dice? Esa burrada, tío, de verdad, es algo. Esta gente, claro, cuando estás con la cara oculta, es todo como muy bonito, ¿no? Mira, yo no he entrado en la guerra esta que ha habido de los culés con Iñaki Angulo y tal, porque es algo que sabéis que no me interesa demasiado. Pero sí voy a decir una cosa, hay un, no sé cómo se llama, pero hay una persona también del mundo culé que va como muy de crack. Es un tío que hace, me salió una vez metiéndole palos al Madrid, pero habla como muy relajado el chaval, se inventa la mitad de las cosas y va como muy de crack, como muy desmonto al madridismo tal y cual. Total, que vi que le decía a Iñaki Angulo, oye, subo a tu directo para batallar contra ti que te voy a humillar. Iñaki Angulo no le hizo ni caso, ¿no? Den por saco. Claro, el chaval al final quiere subir a discutir con Iñaki Angulo para ganar famita. Si es que tampoco nos engañemos. Al final, cualquiera de estas personas del Barça, si no es uno de los que tiene ya un montón de seguidores, que lo sabrá, entiendo, yo no sigo mucho los youtubers en general, no sigo tampoco los del Madrid, los sigo algunos, pero me refiero, no estoy puesto en quién tiene más o menos cifras, pero sí que, en realidad, si tú te peleas contra uno del equipo contrario y subes ahí a discutir con él y tiene 500.000 seguidores o no sé cuántos, pues realmente yo creo que vas a ganar en audiencia y yo creo que lo único que buscan es eso, ¿no? Manquer creo que es el que más tiene, ni idea, ni idea, pero si te peleas con uno o con otro, es que nunca ha sido ese mi estilo, pero vi que el chaval ese buscaba eso, ¿no? Que mucha gente busca eso en general y voy a poner otra vez eso, no me gusta mucho el vocabulario del Spiderman este que va con la cara oculta y dice no sé qué de clavar en la yugular y de verdad, no sé así ponerlos porque su vocabulario me parece un poco, no sé, y se oculta tras una máscara, mal, o sea, da la cara, ¿no? En fin, pero era por el tema este que me parece que hablar de estos temas me parece como ridículo. Exactamente, bueno, resulta que estaba la Minyamal tumbado en una camilla y aparece Jules Koundé y le hace lo que le llaman el mortadelo, que es meterle la polla en toda la cara, restrear. Fijaos como el vocabulario que le hacen servir y tal, ¿no? O sea, a mí me parece... Por eso no sé si ponerlo, pero lo pongo y lo critico, me parece un poco lamentable, sinceramente, o sea, a mí... Y encima eso es, María, que encima es fake, ¿no? Encima es que es fake. Ahí iba, que la escribieron en la copia o la SER, me vais a perder, ¿dónde trabaja Elena Condis? Porque ella era la que escribía la noticia. Yo soy periodista y yo esa noticia no la escribo, me parece un poco, ¿sabes? Mejor pasar el tema. Sí, sí, sí. ¿No crees que lo ponga? Bueno, si me pedís que no lo ponga, yo no lo pongo, ya está, fuera. Voy a otro vídeo. Si me pedís que no lo ponga, no lo pongo, porque tenía... Están todos vuestros compañeros. En duda ponerlo o no. Ah, no sé, eso sí que no entro. Llevo en vida privada y eso, lo li yo, yo ahí no entro. Simplemente era para decir que algunos youtubers, sean del equipo que sean, en este caso, este señor que va con una máscara, te saca estos vídeos, encima es fake, y quedan como en ridículo hablando de esa manera. ¿Y estos son los que luego defienden al Barça? O sea, al Barça lo defiende un tío con una careta Spiderman que habla de esa manera. Mujen, saludos. ¿En serio? Es un poco como vergonzoso, ¿no? A mí ya os lo digo en serio, ¿eh? Los youtubers madridistas que no paran de decir palabrotas, a mí no me convence. Yo creo que se puede defender al Madrid sin estar diciendo palabrotas, sin parar, pero es una opinión mía personal, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero es una opinión. Yo creo que para defender a tu equipo hay que hablar con propiedad, hablar bien, comunicar lo mejor posible, correcto, y no hablar de una forma chavacana y soez. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Habrá gente que le mole un montón ver a un madridista rajando de todo el mundo, a un culé rajando de todo el mundo, hablando con insultos y tal. A mí eso no me mola. Aquí me manda esto María, la min ya mal, sufre la no matada, Elena Contes. Pues ahí la tenéis. Digo, ¿en serio? Misma broma que recibió Gaby de que sí, o sea, ¿qué noticia es esta? Es como muy lamentable, ¿no? Yo creo. No sé. Si te enteras de esto, yo no lo escribiría. O sea, sea verdad o me... Dicen que es fake, pero aunque fuese verdad, pero claro, ya pones al spider culé este y el vocabulario este que hace servir. Ah, que mira el número de usuarios, vale, perdona. Ah, o sea, que me la estoy comiendo yo también, ¿no? El fake, vale, 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 perdóname, que no lo he mirado bien. Espérate, que se me ha quitado. Vale, o sea, que no es magic, vale, 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 O sea, que fue un fake, que no fue ni ella. Vale, vale, pues gracias, gracias. Es que yo una vez, esta chica vi una vez, escribía una noticia en plan como muy tonta que sí que era ella, pero no era esto en concreto. Y yo reconozco que esto lo vi ayer y me lo creí entre comillas, porque en realidad me da un poco igual, ¿no? Pero me lo creí porque, no sé, una vez informó de algo también muy random, que no era tan soez como esto, pero era algo como muy, muy, muy random. Y esta vez yo no había visto, vale, entonces el colega, gracias María, que no me había enterado ni yo, el tío te hace un vídeo comentándolo todo después de ver esta noticia. Claro, es que me refiero, yo lo estoy comentando porque lo vi en este tipo de gente que lleva una máscara, que son los defensores del Barça, y a mí me parece un poco lamentable. Yo esto pasa en el Madrid y yo no lo comentaría, en serio. O sea, me parecería que no, o sea, sería una de esas noticias que digo, paso, paso a decir nada. En fin, pues nada, ahí está la broma del mortadero, que por lo visto era todo mentira, y el spider culé este se lo tragó, y encima dice unas cosas, tío, madre mía, vaya nivel, es un papanata, yo es que no lo había visto nunca, me sonaba, pero no lo había visto nunca, de verdad, o sea, os imagináis uno del Madrid con máscara, por lo menos damos la cara, no estamos con una máscara ahí, en un circo macho, cualquier excusa, les vale para montar el pollo, luego que si les pasa algo de verdad contra el Barça, en vez de montar el pollo, lo justifica, dice por aquí mujer, muy lista, no es la condi, sale con el castaño, madre mía, el castaño. Aquí habla Casado, que se parece un poco a Sajín, ¿os acordáis de Sajín? Creo que jugaron juntos, y les veía una máscara de Zidane, tengo una máscara aquí yo, pero de luchador mexicano, de esos de, no sé si la tengo, no me la voy a poner, pero me la trajo mi hermano, ¿está aquí? Gracias Antonio Esteva por el raid, muchas gracias, muchísimas gracias, y quien haya venido de su parte, pues seguirá aquí, mira, yo tengo una, pero esta es de México, me la trajo mi hermano, que estuvo en México hace poco, y me trajo esta máscara, que es de Pressing Cash, luchador mexicano, vamos a tener que ocultarnos, ponernos esta máscara, y hacer los directos con la máscara, no, 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 nada, 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 no, 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 que me despeino, y el poco pelo que tengo, déjame que esté repeinado, que si no, 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 no quiero, no quiero que suba nadie, bienvenidos a todos, como dice Suey, nada, 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 yo doy la cara siempre, siempre que dar la cara, vamos a poner este vídeo, que ya son casi media, me arrepiento lo de Spider Culepido, perdón, no sé ya que era tan suavece el chaval, madre mía, de verdad, y tiene hasta publicidad, lo he dicho a Fer, lo he dicho, despierta tú Fer, que ya lo he dicho, lo ha dicho Ray, despierte usted, madre mía, o sea, esto ya es lo último, que te jaten, y haya dicho gracias yo a Esteba, y tú no te enteres Fer, cago en la mano, no te enteras tú, he dicho muchísimas gracias, y bienvenidos, rojiblanco, sí o no, no, tiene dorado, también, tiene por aquí dorado, ¿ves? No lo había pensado tampoco, en ese sentido, en OnlyFans con la máscara, para tener, fútbol emociones, sponsor, sí, sí, por eso digo que me sorprende, ya me podrían poner aquí, en un directo respetuoso, como este, publicidad, a nivel de Canco la Cantera, fue increíble, o sea, nos trató, ojo Mourinho, a nivel de Canco la Cantera, fue increíble, o sea, nos trató, era maravilloso, venga, hombre, se tiene que parar, o sea, yo, mira, las dos primeras noches, Los Ángeles, en la primera pretemporada, nos salíamos a la puerta del hotel, ahí, pues los jovencitos, a estar ahí juntos, hasta que llegara la hora de dormir, y ya está, y pues los demás compañeros, porque a lo mejor estaban jugando las cartas, o estaban en la cafetería, tomando algo, tal, después de la cena, y yo Mourinho, y él nos contaba anécdotas del Chelsea, del Inter, ¿verdad? Casado, que fue canterano, o es canterano el Real Madrid, fue en la época de Mourinho. Y llegó un día, dijo, pero ¿qué haces aquí, chicos? Y digo, no, pues místas, estamos aquí, están todos vuestros compañeros ahí, no, pero allí sí, pero están los mayores, no, no, aquí ni mayores ni pequeños, aquí son estos iguales. Sí, ¿no? Te trataba como uno más, o sea, eras uno más. Es que... Pues ahí está, Offsiders, capítulo 25, Jorge Casado. No, es que Mourinho con la cantera, lo hizo muy bien, esa es la verdad, lo hizo muy, muy, muy bien. Se fue a por una máscara y ya nunca más se supo de él. No se supo de ti, Fer, que no te entera de nada, estás aquí viendo el directo y no te enteras, pero de nada, si la máscara estaba ahí, si no me he ido. Pero usted, he dicho lo de Antonio, o sea, que no, tienes cera a los oídos, ¿no? Yo creo que tienes cera. Lo he agradecido nada más ver el rayo. Y tú escribes, oye, que no te enteras, no te enteras tú. Casado ese salió del rayo al Castilla. Puede ser, no lo sé seguro ahora, si salió del rayo al Castilla, la verdad, no lo sé seguro, no lo sé 100%. Eso lo desconozco. Mourinho se carga a Casilla. Bueno, María Isabel, usted es muy de Casillas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo. Casillas se cargó él solo, ¿eh? Pero eso ya sería un debate que ya lo tuve en 2012 y no tengo ganas de volver a tenerlo. María Isabel, en eso no estaremos de acuerdo. Yo soy del Madrid y todos los que estamos aquí, María Isabel, todos somos del Madrid, pero Casillas bajó mucho su nivel. Lo bajó muchísimo. Bueno, era el mejor en una época de la historia, era el mejor. Sería un debate muy largo y con la mitad del directo seguro que habría controversia. No, no, si no pasa nada, pero con Casillas... Yo creo, María Isabel, que es irrefutable que Casillas bajó el nivel él solo. Una cosa es que tú estés a favor de Mourinho o de Casillas. No, no, y yo también, yo también. Al final, a ver, la idea, lo que pasó fue lo que pasó y con la selección, por ejemplo. Para mí, Mourinho defendía los intereses del Madrid y Casillas era muy amigo de Xavi, de Puyol y etcétera, ¿vale? Y ahí hubo un momento de tensión máxima donde Casillas, por ser el capitán de la selección, en mi humilde opinión, no defendió al Madrid como debería. Luego ya cada uno podéis tener la opinión que queráis. y como dice Mangadax, tienen culpa del 50. Mucha gente hizo cosas mal, correcto. Pero a lo que yo me refiero, o sea, dejando a un lado, dejando a un lado quién esté más a favor de Casillas o de Mourinho y todo eso, y la prensa que metió mucho a ver en Genal, eso está más claro que el agua, como dice aquí Lollillo, estoy de acuerdo con él. Casillas bajó el nivel igualmente por ley de vida en los futbolistas, bajó mucho el nivel. No creo que tuviese que ver con qué se lo cargó Mourinho en ese sentido. ¿Sabes? Esa es la historia. O sea, Casillas bajó al nivel con Ancelotti y ya con Mourinho fuera, Casillas tenía unas cantadas tremendas, ¿no? Es que es lo que hay, es que es ley de vida, los jugadores bajan el nivel y empiezan a fallar y eso les ha pasado a todos los jugadores del Real Madrid, ¿no? Y hubo un momento que Casillas para mí ha sido de los mejores porteros que he visto en el Madrid, pero es irrefutable que bajó el nivel. Eso no creo que sean opiniones, lo bajó porque por eso se fue del Madrid, igual que lo bajará cualquier jugador que esté ahora en el Real Madrid, ¿no? Eso está claro. Pero, la historia de Casillas y Mourinho, había gente en los dos bandos, perdón, y yo no voy a volver ahora ahí cinco años después a debatir ese tema porque no merece ya la pena, ¿no? Cada uno, hay gente que no la ha perdonado a Casillas, hay gente que, bueno, cada uno está en un lado. Al final de carrera de las estrellas suelen ser problemáticos, hay excepciones, pero lo normal es que no asuman su edad, dice por aquí Mugen. Sí, y algunos son problemáticos y otros hay que reconocer que nosotros le damos muchas vueltas y terminamos nosotros haciendo un problema más grande del que hay, ¿no? Eso pasa a veces también y la prensa suele ayudar, ¿no? Casillas después del Euro 2012 ya no debía seguir en el Madrid, dice Lolillo, en mi opinión. Marcelo, por ejemplo, ¿qué dices de Marcelo? Que es que eso me lo he saltado. Bajó el nivel y se fue, bueno, estuvo un año más, ¿no? A lo mejor. Yo a Mourinho no lo quiero, dice Marisabel. Mourinho fue parte de la época de María Carbonero, le exigía darlo todo y llegaba cansado a los partidos, dice Pajarín. Casillas para mí un porterazo, pero lo de ser amigos del Barça no me gustó, prefería más Arbeloa, dice Jandro. Hay opiniones para todos los gustos en esto, No es cuestión de ser amigos, sino que en cada partido había leches y de todo y eso. A muchos no nos gustó. Javi, correcto. No, a ver, creo que lo he especificado. no es por ser amigos, es que era amigo de los jugadores del Barça y los jugadores del Barça defendían los intereses del Barça a muerte y Casillas, por ser el capitán de la selección, no defendió tanto, en mi opinión, los intereses del Madrid. Pero bueno, que no entro en el debate porque me tengo que ir ya. Vuelvo a las cuatro, ¿vale? Vuelvo a las cuatro, ese debate sería para estar aquí como dos horas. El fuerte Casillas eran los reflejos, dice hijo de obispo, luego lo perdió. Marcelo no era para ser jugador del Madrid. ¿A qué te refieres el final? Sí, como todos los jugadores, María, al final bajan el nivel. Marcelo lo bajó totalmente de acuerdo contigo. Lo bajó y bueno, y por eso ya no está en el Madrid también, ¿no? Un abrazo a los leyes. Pues nada, nos vamos. Os dejo, por ejemplo, con Iñaki Angulo porque no veo a nadie más o está, espérate, está también Jennifer, pues voy a hacer Jennifer. O mira, os voy a dejar para cambiar, que a Mujen sé que le gusta el básquet y creo que están hablando del Madrid baloncesto y nunca he hecho right a este canal y me gusta ir cambiando también. Y me acabo de salir aquí, no sé si es del Madrid o no, por eso, Sergio Básquez, ¿vale? Por cambiar. No sientan nada, María. Tú expresas tu opinión, no, no, lo has hecho bien, tú expresas tu opinión y me encanta. Aarón, antes que se me olvide, mañana voy a estar todo el día en la oficina así que me pierdo los dos directos. ¿Qué le vamos a hacer? Que vaya todo bien, Ana, que será lo importante, que vaya todo bien. Fíjate que mañana iba a decir lo de la voz del espectador, ya lo diré esta tarde para ir fomentándolo, a ver si mañana podemos tener un rato de cinco a seis, pero bueno, Ana, lo importante es que te vaya bien en la oficina, que eso es lo clave, ya vendrá el siguiente día. Yo soy muy madridista y es lo que importa, todos somos muy madridistas, aquí dudo que haya alguien que no lo sea, con lo cual eso es lo importante, cada uno tiene sus opiniones, a ver si puedo mañana subir, lo intentaré. Perfecto, esta tarde os lo recuerdo que vamos a empezar a hablar de Arda Giller, que hay varios vídeos, creo que va a ser interesante ver lo que opinan diferentes madridistas. Nos vemos a las cuatro, ¿vale? Gracias a todos y a la madre. Un abrazo grande, muchas gracias.